...y con orden. Diga, señor. Excelentísimo. Disculpen la discusión, mi amistad. ¿Me dio vosotros con el fin de que nos de instaurar a un grupo de notales crues o a una junta de gobierno? ¿Con qué es lo que queréis instaurar a este grupo? Con el fin de tener una participación dentro de los gobernadores de la amistad. ¡Párenla, ahí! ¡Los criollos de Santa Fe en la Nueva Granada están inconformes con el trato que reciben por parte de los agregadores españoles. Un grupo de criollos...